Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mire, en este video usted verá muchas cosas. La primera de ellas, pues un borrachito que intenta ser detenido. La segunda, pues bueno, este joven que está viendo en pantalla, que se encontraba en la Alameda de la Ciudad de México, es Roberto Hernández. Es el director de la película Presunto Culpable, ¿usted se acuerda? Pues él estaba grabando la escena y un policía, el señor Lozano, que no tiene ni la menor idea de lo que significan los derechos humanos, dice que también lo iba a remitir al juez calificador por estar tomando videos que no le corresponden. Al momento de ser cuestionado por el señor Roberto Hernández al respecto de si no sabía que en este país existía libertad de expresión, le dijo, yo eso sí no sé decirle, mejor que se lo diga al juez calificador. El colmo de verdad de la preparación de estos señores, que no se pueden llamar policías. Jesús Rodríguez Almeida, un llamado para que puedas entrenar a tu policía. Primero, de verdad, como siempre, haciendo un espectáculo lamentable. Entre tres no pueden controlar al borrachito. Y como se ven exhibidos, pues finalmente no están haciendo nada malo, están tratando de detener a un borracho que está escandalizando en la vía pública. Pues el señor policía, un ignorante que desgraciadamente no es su culpa, sino culpa de sus superiores que no le dan la capacitación, pues dice que se va a llevar a este hombre porque está tomando videos que no le corresponden. Ahora resulta que la labor periodística, que además no es nada más propia de nosotros, sino de todos los ciudadanos, se trata de videos que no le corresponden, que está interfiriendo en la labor policía. Que de verdad otro video indignante, que solo muestra la falta de capacidad y de capacitación de nuestras policías. El señor, ¿hay libertad de expresión? Ah, pues eso yo ya no lo sé. El colmo de los colmos y triste que tengamos una policía tan, pero tan, tan ignorante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.